Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados de esta decimoquinta legislatura. La demanda de instituciones afines con la participación ciudadana en la toma de decisiones en nuestro Estado ha aumentado gradual y paulatinamente. No obstante, las voces que externaban estas exigencias toparon con oídos sordos. No había condiciones mínimas de respeto a los derechos humanos, democracia, transparencia. Que se presupone el ejercicio del poder de una manera horizontal y diálogo permanente. Donde la ciudadanía es el sujeto activo en el que hacer de la vida estatal y municipal. Hoy en día la ciudadanía está pendiente de las acciones gubernamentales y legislativas. Quieren saber las razones por las que se decide ejercer el presupuesto y específicamente de esa forma y no de otra. Desea ser escuchada y copartícipe sobre el rumbo a tomar en el torno de su comunidad en la multicipada de los asuntos. Esta realidad debe ser atendida en el ámbito estatal y municipal. En ese sentido, consciente de las diversas iniciativas de reforma a la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo y el compromiso realizado por reformar esta ley obsoleta, deseo precisar que adicionalmente a los esfuerzos ya contemplados para ser vinculantes los resultados de los mecanismos incluidos actualmente, disminuir sus requisitos, así como dar claridad a los procesos de consulta presentes en la ley, es fundamental ampliar las alternativas de participación ciudadana para el ámbito municipal. El municipio es el espacio donde los ciudadanos dan cuenta y exigen de primera mano la atención de las necesidades más primordiales y urgentes en sus localidades. En la ley vigente, se deja a un lado mecanismos municipales de participación que fortalezcan los lazos y confianza ciudadana y garantizan la cercanía y el contacto directo y permanente con el pueblo. En contraste, en 11 entidades federativas, la legislación local en materia contempla mecanismos de participación ciudadana para el ámbito municipal. De ellos, esta iniciativa rescata tres mecanismos. El primero de ellos, el presupuesto participativo. El segundo, cabildo abierto. Y el tercero, la consulta vecinal. El presupuesto participativo es un mecanismo de gestión y participación social a través del cual la ciudadanía decide sobre el destino de un porcentaje de los recursos públicos. En él, se promueve el diseño y la elaboración de programas y proyectos que integran los planes de desarrollo municipal a través de un proceso de consulta plural e incluyente. Para la aplicación del presupuesto participativo, se emiten convocatorias para iniciar estudios donde concurren universidades, colegios de profesionistas, centros de investigación, cámaras empresariales, comunidades, organizaciones civiles y sociales. Todos aquellos interesados en participar se deben inscribir en un foro de consulta de acuerdo al índice temático que guardarán la relación directa con el Plan Municipal de Desarrollo según corresponda. Y una vez finalizados los foros, una comisión interinstitucional revisa y evalúa las propuestas recibidas y a partir de esa mirada a detalle, presentan documento de presupuesto participativo que se turna a los ayuntamientos correspondientes, según sea el caso, para su inclusión en los proyectos de presupuestos de egresos respectivos. Otro de los mecanismos de participación ciudadana que incluye esta propuesta es el Cabildo Abierto, un instrumento en el que los ciudadanos a través de representantes de asociaciones vecinales debidamente registradas tienen derecho a presentar propuestas o solicitudes en sesiones ordinarias que celebre el Ayuntamiento. En este articulado se plantea que los municipios regularán de la forma y periodicidad en la que se celebrarán las sesiones de Cabildo Abierto sin poder realizar menos de dos de ellas al año. Por último, se incluye un tercer mecanismo, la consulta vecinal, un medio más dinámico para conocer la opinión de los interesados sobre un tema puntual y focalizado que permite la consulta directa a las y los ciudadanos. Encuestas dirigidas a quienes corresponda, según la materia sujeta a consulta, sondeos de opinión y entrevistas, foros, seminarios y reuniones públicas, y los medios o instrumentos que resulten más eficaces y propicien la participación social a fin de recopilar la opinión y las propuestas de las y los ciudadanos. Cabe mencionar que estos mecanismos, además de estar presentes en la legislación local de otras entidades federativas, llegaron a esta propuesta producto del Foro de Consulta Ciudadana que el suscrito realizó el día 5 de agosto del año 2016. Estas herramientas de participación social son producto del análisis de la demanda ciudadana y vale la pena ser incluidos para tener gobiernos municipales que privilegien intercambio de ideas, los argumentos y una relación más cercana entre la ciudadanía y sus representantes populares. En este contexto, pongo a consideración de esta soberanía una propuesta para reconocer constitucionalmente el derecho de los ciudadanos para hacer uso de mecanismos municipales de participación ciudadana que se proponen. Presupuesto participativo, cabildo abierto y consulta vecinal. Tomando muy en cuenta que en el pueblo es donde radica el poder de mando y es para el pueblo en su beneficio que los diversos mecanismos deben de ser habilitados para darle voz y voto, así como para desafiar institucionalmente las decisiones del gobernador del estado, presidentes municipales, ayuntamientos y los diputados de este congreso, lo que cambiaría la forma del hacer política y crearía un auténtico gobierno cercano a la gente. Esta iniciativa apuesta por la gente y por los municipios, pretende abonar para resolver de manera conjunta las problemáticas reales que se presenten, fomentando así una cultura de completa participación que desembocará en una armonía administrativa en el ámbito municipal que se traduzca en beneficios y en prosperidad. Esta iniciativa que el día de hoy le doy lectura es básicamente para que ese primer orden de gobierno que es el municipal tenga figuras reales de participación en donde las y los ciudadanos puedan aportar realmente con herramientas eficientes y eficaces las tomas de decisiones ahí, en los ayuntamientos, en los municipios, en donde es prioritario que las y los ciudadanos, junto con su gobierno, construyan el rumbo que quieren tomar en cada una de sus direcciones. Con esta iniciativa buscamos generar una nueva dinámica de gobierno, un diálogo permanente. Buscamos promover el intercambio de ideas para crear en los municipios las mejores versiones posibles de las ciudades donde se dé nuestra vida cotidiana. Lograr que los ciudadanos de nuestros ayuntamientos, año con año, hagan propuestas concretas para mejorar la calidad de nuestras ciudades es un reto que debemos abordar. El amor a una ciudad se funda en la identidad y que seguramente con estas figuras, con el presupuesto participativo, el cabildo abierto y la consulta vecinal, sembramos para cosechar identidad. De esa nueva cultura política fundada en la deliberación, en el pensar juntos cómo mejorar nuestra ciudad, seguro tendremos mejores ciudadanos, gobiernos y políticas públicas. Esa es la apuesta de un servidor del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que tengo el honor de coordinar y esta decimoquinta legislatura. Muchísimas gracias y enhorabuena.